Lástima Siempre lo tengo presente a donde voy Es triste que desperdicie tanto cariño Este cariño tan puro que yo le brindo Yo nunca le engañaría, un limpio amor le daría Siempre dispuesta estaría a darle mi amor Lástima que no lo sabe cuando lo amo Que con su sola presencia me esté temblando Si yo tuviera el valor para decirle que lo amo Seguro que la estuviera hoy a mi lado Óyeme, por favor No digas nada, perdóname Anoche entre sus brazos me sentí realmente enamorada Sé que tú pensarás que esto es un juego entre los dos Me juro que esta vez me enamoré Como nunca yo me enamoré Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es lenta tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga mía, lo amo tanto y sé que él a mí también me adora Yo le mentí, yo le mentí Era juego y nada más Era solo un juego con el de mi vanidad Con el corazón destrozado, el rostro mojado Soy tan desdichada, quisiera morirme Mentira, todo era mentira Balado, saliento Era solo un capricho que el niño tenía Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo amará Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego con el de su vanidad Él me mintió De todo el amor que juraba Más hubo nada Yo quise simplemente otra más que él amaba Mentira, todo era mentira Lo peso en las cosas Las pocas caricias que me se decía Señor, tú que estás en el cielo Tú quieres ser bueno Yo no quiero ver Ni pierdes sus dedos Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió De todo el amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que él amaba Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Si dicen que yo soy rebelde, no es porque el mundo me ha hecho así Y es que después de haber sufrido aquel engaño, se me ha vuelto desconfiado el corazón Hay cosas que el amor no entiende, y es donde pierde la razón Por eso quiero que me entiendas, y con paciencia tú me quieras, que me devuelvas la pasión Yo tengo el alma rebelde, yo tengo el alma rebelde, yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza, de que tu amor me dé al fin, las ganas de ser feliz Que me devuelvas la vida, todo el cielo y las caricias Yo tengo el alma rebelde, yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde, pero guardo la esperanza De que tú me hagas feliz, quiero volver a sentir Que todo el tiempo perdido, fue tan solo un ensayo Mientras llegabas tú Mientras llegabas tú Tú no te imaginas, lo que siento por ti Cómo me haces falta, cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras, no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, me podría enloquecer Pido a Dios que ese momento Nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existen dos Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Cada día es más importante Que vivir junto a ti ¡Gracias! ¡Gracias! Compasión no quiero Lástima no quiero Quiero un amor duro Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata El macho de corazón Amor a la mexicana 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 Abor a la mexicana And I'm looking at Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Si yo a ti te quiero Oh sí Ah ah Oh sí Ah ah Oh sí Soy mi papacito cuando bailamos Tú y yo muy pulgaditos tomados de la mano Sabes que te quiero Y desespero Mira la raza como disfruta De seguro es el ritmo si que les gusta Mira como goza Mi niña, mi niña Solo me vean así Ah ah Oh sí It's all DJ Virus No vas a cambiar Sé que me mientes Me vas a dejar Aunque te cueste No vas a jugártela por mí Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás 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 vas a decirle Jamás 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 vas a contarle Que estás viviendo otra vida No, no, no No eres el hombre decente Que solo lo hace con ella Jamás 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 vas a decirle Jamás 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 vas a contarle Que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas Esa mujer se da cuenta Se da cuenta Virus Virus Es la magia de tu cuerpo O el perfume de tu aliento Es el fuego de tu hoguera Que me tiene prisionera El veneno dulce de tu encanto Es la llama que me va quemando Es la miel de tu ternura La razón de mi locura No soy nada Sin la luz de tu mirada Sin el eco de tu risa Que se cuela en mi ventana Eres dueño Del calor sobre mi almohada De mis noches de nostalgia De mis sueños y esperanzas Eres piel morena Canto de pasión y arena Eres piel morena Noche bajo las estrellas Eres piel morena Playa, sol y palmeras Eres piel morena Sueño de mi primavera Son tus besos Dulce fruta que me embriaga Que se lleva mis tristezas Y devuelve al fin la calma Prisionera Prisionera De tu amor en la alburada De tus besos Tus caricias Que se quedan en el alma Eres piel morena Canto de pasión y arena Eres piel morena Noche bajo las estrellas Uy Uy ¡Te vas aalar de ti! ¡Te vas aalar de ti tu amor! Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Un hombre parado con algo me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miró yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo le obedecí y veré lo que pasó Que se desmayó Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Ay quiero venir, venir, ven a robarme a mí Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Ay quiero venir, venir, ven a robarme a mí Cuando me miró yo temblando lo miré Cuando se acercó yo sin habla me quedé Salga de la cama enseguida me ordenó Yo le obedecí y veré lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Ay que se desmayó Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Ay pero ven, ven, ven a robarme a mí Pero ven, ven, ven ladrón suelo, ven Ay pero ven, ven, ven a robarme a mí Sé que tú sales con ella mejor no me mientas Pero Dios, tienes una doble vida La ves a escondidas, oh no No le mientas, decir que soy tu amiga Es otra, es otra más de tus mentiras No tienes corazón Amor de tres, es una mala relación Yo nos alejamos con ella Ni ella ni yo, esta no te perdonamos Por favor entiéndelo Amor de tres, no sirve para el corazón Yo solamente fui su amigo Vete de aquí, que sola es mejor que a tu lado Tienes que cuidarte de las malas lenguas Te llenan la cabeza comentando mal de mí Yo no soy culpable, yo no quise enamorarla Menos engañarla o contándole de ti Mejor no digas palabras, te vas de mi lado Te vas Ella no tiene la culpa, yo en tus engaños Igual Si pensaste salir con dos mujeres Que te llenen de placeres Se equivocó tu corazón Amor de tres, es una mala relación Nos alejamos con ella Ni ella ni yo, esta no te perdonamos Por favor entiéndelo Amor de tres, sirve para el corazón Yo solamente fui su amigo Vete de aquí, que sola es mejor que a tu lado Se me ha perdido el corazón Si alguien lo quiere, por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido el corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Todo lo di sin esperar Era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir Sin su valor Sin su valor, no sé vivir? Se me ha perdido el corazón Si alguien lo tiene, por favor Que lo devuelva Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Yo te vi todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con despeso me has pagado Pero ahora ve Si una vez dije que te amaba Hoy me arrebiento Yo te vi todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con despeso me has pagado Era hora de vivir Si una vez dije que te amaba Hoy me arrebiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida dada Si una vez dije que te amaba No la vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Andas por mi ventana Busca la manera en que me veas Sabes que estoy en casa Sola y esperando por tu amor Será que esta noche no es cualquiera Una noche de romance Se distingue por su olor Espero que me veas Espero que me veas Desde afuera Que hago señas Desde adentro Que ya está abriendo el balcón Me asusta pero me gusta Cuando te pones como lobo Y no me llena Me asusta pero me gusta Que cariñosamente me saques los pelos Me asusta pero me gusta Que llegues hasta el fondo de mi corazón Cada vez Cada vez Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así 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 Piribiribamba 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 Piribiribambam Piribiribibamba Cada vez Cada vez Cada vez que lo veo hablar Cada vez Cada vez Uohoho La pierna marta la pierna Las piernas Y el corazón igual Se emociona, se emociona, ya no razona No lo puedo controlar Se emociona, ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así, así, así Me canta así, me canta así Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece bien Cada vez que lo veo pasar Ay, mi bandido Yo te atraparé Ay, mi bandido Eres tú, mi amor Mala noche Recordarte enamorada La persona equivocada Alguien que robó mi corazón Fui una tonta Que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapada por tu seducción Otra noche Otra luna sin tu vida Sin tu vida Esta loca No te olvidas Te buscaré Bandido Te atraparé Maldito Te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré Bandido Bandido Tu corazón Bandido Te encontrarás Y Todas Por Lleger Después Unos 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 El día está comenzando Me grita el despertador En ti yo estaba soñando Qué fuerte obsesión Ya sé que es lo que me pasa No lo quería sentar Mi corazón te reclama Ya no lo puedo evitar Me estoy enamorando de hacer veras Me paso el día entero suspirando por ti Me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando de hacer veras Las nubes van flotando por debajo de ti Te estoy enamorando de ti Te estoy enamorando Te estoy enamorando de hacer veras Están distante Hablemos casi tarde ¿Qué está pasando entre nosotros? Ya no me quieres más Me dices que te vas ¿Y ahora qué? ¿A dónde vas? Quédate un poco más aquí Quédate aquí muy junto a mí Quédate o moriré de amor Por favor, estoy tan sola No sé si es lo que es Quédate hoy Y espero ese momento En que escuche tu voz Aunque soy pobre Todo esto que te doy Vale más que el dinero Porque si es amor Un momentazo es lo que quiero verte hoy Y espero ese momento En que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos Los dos Que importa que dirán Tu padre y tu mamá A ti solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos De distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo Que el dinero no importa En ti y en mí Ni en el corazón Oh, 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 baby Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos De distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa En ti y en mí Ni en el corazón Oh, 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 baby Edson DJ Virus Ven junto a mí Y abrázame como antes A tu esta vez Que quiero hacerme tuya Hazme feliz Como aquella primera vez Que ya no hay más Dime adiós Dime adiós Porque el amor se va Lo nuestro toca su fin Se acaba como empezó Si estás cansado de mí De ti cansada estoy yo Si nos amamos ayer Mañana todo será Tan diferente Por eso ven junto a mí A hacer por última vez Lo que hasta ayer nos murió Entre el amor y el placer Y que hoy nos puede ayudar A separarnos y así Decir adiós Ven junto a mí Ven junto a mí Y abrázame como antes Y abrázame como antes Y abrázame como antes Acuéstate Que quiero hacerme tuya Que quiero hacerme tuya Que quiero hacerme tuya Que ya no hay más Dime adiós Porque el amor se va Esta tonta Se cansó de tus mentiras El juguete de tu vida Otra de tu colección No me trajes Para que me mandas flores Quieres que yo te perdone Si no tienes corazón Se acabó Tu mentira se acabó Se acabó Y te digo basta, basta, basta Mentiroso Corazón, mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón, mentiroso Te vas a repetir Cuando esté con otro Ya no vuelvas Ya no vuelvas Contigo corro yo peligro El corazón lo tienes frío Eres un ladrón Eres un ladrón de amor Se acabó Tu mentira se acabó Se acabó Y te digo basta, basta, basta Mentiroso Corazón, mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón, mentiroso Te vas a repetir Cuando esté con otro Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco Acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando Con mi corazón Mentiroso Dijiste quererme tanto Tus palabras en viento Se las llevó Y ahora sola quedo yo Con mi llanto Por confiada en tu trampa Y a caer Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco Acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando Con mi corazón Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo Fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi garganta de tu estúpido cariño Mi garganta de tu estúpido cariño Yo me planto y digo basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste Fuiste mi amor Pero perdiste Fuiste mi orgullo Fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi amor 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 No, no voy a ceder Te lo digo como amiga De una vez Sé que tú lo amas también Y no estoy dispuesta a perder No, no lo voy a negar Solo pienso en él Perdóname Me quiere y pertenezco a él Lo siento, no te quise ofender Amiga, mi enemiga Por causa del amor Tenemos que llorar Amiga, mi enemiga Por causa del amor Perdemos la amistad Virus Se fue a dormir Y por qué era tarde Y yo me vine pa'l baile Y yo me vine pa'l baile Y yo me vine pa'l baile Cerró la puerta Puso la entraba Me escape por la ventana Me escape por la ventana Me escape por la ventana Una noche de vida Hay que vivirla Una noche de amor Hay que gozarla Una noche de cumbia Hay que bailarla Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Y se alas dan las manos en el aire Y se adaptan los pies con la tierra Y danzando esa nena en la cadera Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Sigo el ritmo de tu piel Sigo el ritmo de tu piel Sigo el ritmo de tu piel Te lo pido No me hagas más daño Ay, no me hagas más daño Yo he suavecito Yo he sufrido mucho por ti Soportando tu ingratitud Ya no quiero tu desamor Por eso no te quiero No me hagas más daño No me hagas más daño No me hagas más daño Yo sé que lo tuyo No es más que un engaño No me hagas más daño No me hagas más daño Yo sé que lo tuyo No es más que un engaño Romero siempre me promete que tú ya vas a cambiar Pero son puras mentiras, ya no te quiero más No, 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 yo sé que lo tuyo no es más que un engano Yo soy Childa No debemos de pensar que todo es diferente Mis momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Venga que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una de los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de prender el viaje Tú, no podés faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita Para no marchar Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, no podés faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Gracias. 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 Amame, amame suavecito, amame despacito, amame como solo tú sabes amar. ¡Qué huelota, pero qué huelota! Viejo verde, coquetón vivaracho, que te pintas el pelo, te tomas un ron y te crees muchacho. Viejo verde, regalón y platudo, con las chicas bonitas, eres siempre suertudo. Cuando sales a bailar, eres mezcla de sexo y locura, y moviendo la cintura, nadie te puede ganar. Y haciendo un ruedo, todos se ponen a cantar. Y haciendo un ruedo, todos se ponen a cantar. Se le para, sí, se le para, no, se le para el corazón al viejito. Se le para, se le para el corazón al viejito. Se le para, se le para, se le para el corazón al viejito. Se le para, se le para, se le para el corazón al viejito. ¡Adiós! 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 Desde el primer día supe que te amaba y lloré en secreto mi alma enamorada! Tu amor vagabundo no me da respiro porque sé que nunca, nunca será mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tienes solo sufrimiento. Te voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada porque no quiero nada. Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Y no me importa nada porque no quiero nada. Y aprenderé como duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después perderte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte después perderte. Chichichinga 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 Mi suculita que parece que la todo se agita Si me pongo una falta cortita El meneo me la sube todita Y grita bonita cuando baila uno con los vecinos Que supieran que no estoy tan solita Y que bailo porque soy dinamita Le dicen bombón asesino Le dicen bombón peladino Le dicen bombón suculento Que por mi bombón casamiento Le dicen bombón y lo mueve Me tiene bombón cuando quiere Le dicen bombón insaciable Que soy un bombón masticable Le dicen bombón ¡Alma bella! Todavía es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chingido De un chavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le pongo interés Cuando de pronto sale del ascenso La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 No hay que hacer mi pobre corazón saltar Esa que le hago cada noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Es el que me hace tanta duda y más La bella sin amor no vale nada No vale nada, no vale nada Sin la música mi amor no vale nada No vale nada, no vale nada Es que la música es el canto de mi corazón Siento volar alto y tú eres mi ilusión Quiero que bailes conmigo por favor Quiero que escuches esta mi canción Y dice arriba Y dice abajo Y dice meneando Bailando Pecando Arriba las palmas que suene, que suene 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 Que suene, que suene Arriba las palmas Virus Que se mueran los perros